Toda la onda tienen y están con nosotros, Gali Tian, de Cambio Show. Bienvenidos. Estuvieron ahí toda la nota mirando cómo se hace una reanimación. Ya ponemos, sí, sí. Estamos duchos, duchos, ya quedamos. Sí, la verdad. Igual hay que ir al curso, porque hay mucha cosa que no se... Buena alumna. Pero no cambiamos, vamos a hablar de la vida privada de ellos. No, ¿cómo de la vida privada de ellos? Vamos a hablar de la banda, de la banda que son ustedes dos, y obviamente que los músicos, que si los quieren nombrar también, por supuesto. Bueno, no, tenemos un DJ en realidad. Está bien, es con una pista y ustedes cantan. Ahí está, espectacular. ¿Quién es el DJ? El DJ es DJ Ansel, él es de Venezuela, y bueno, se unió al equipo, y bueno, él va y tira sus magias ahí. Obviamente, me encanta. ¿Pero tú sos uruguayo? Sí, sí. Ah, perfecto. No sé, te vi con un tonito así, se ve que ya lo latino tiene como artista internacional. Como medio acoganado. También igual hacemos, estamos haciendo como una nueva versión de nuestro show más acústica, y estamos con Francisco Hernández, que es el que toca la guitarra, que ahora lo vamos a ver, así que... De hecho, ahora él va a estar acá justamente para... Exacto. Así que tienen como dos maneras capaces de presentarse. Según como el lugar en donde estemos tocando. Un boliche capaz te pide como más pistas así, barro, y a veces los acústicos en bares o... O un sanceto. Exacto, espectacular, espectacular. Gal, ya te conocemos hace mucho tiempo, creo que como más de tres años, ¿no? Pues sí, sí. Porque, ¿cuándo hiciste Living Broadway? Living Broadway fue en enero del 2016 o 17. Bueno, por eso te digo, y sos muy joven, entonces yo todavía recuerdo esa cosa que en dos años has crecido mucho, también en personalidad, me imagino que también en lo musical, pero desde aquel Living Broadway, ¿cuándo te empezaste a perfilar de que realmente esto era lo tuyo, querías trabajar por un sueño, estudiaste teatro, sos compañera de nuestra productora también? O sea, ¿estás tratándote de formar, no sé si en comedia musical, pero sí en tener muchas herramientas para presentarte? Sí, creo que Living Broadway fue muy clave, como para darme cuenta. Yo creo que es algo que lo vengo como haciendo desde muy chica, pero el realmente decir, quiero esto y algo tan... Porque hay veces, obvio, que estoy en mi casa y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea... ¿Qué ha pasado? Quiero pensar en que pensar en tus amigas y decir, debes ser la única artista, tal vez, ¿no? Claro, hay tantas opciones, tanto más fáciles, que ¿por qué? Me estoy metiendo en este lío, ¿quién me mandó? ¿Por qué no soy abogada? Pero hay una realidad que, claro, que cuando me pasa mucho que cuando estoy arriba del escenario o haciendo los exámenes en la IAM o lo que sea, es lo que sentís, no lo siento en otra cosa. Y está, y me pasa eso, y bueno, y con Tiango, la música... ¿Cuándo se conocieron, chicos? Cuestión de cinco meses, eran. Ah, es Nobel. Sí, sí, es totalmente renovado. ¿Y bailás también? Sí, sí. ¿Y lo que bailas? ¿En serio? No, vale, lo que puedo, lo que puedo. No, acaba la que puedo. Ya dijo ella, lo que baila no es lo que puedo, es mucho más de lo que puedo. Pero eso, hoy por hoy, con el estilo que ustedes tienen, es fundamental también el tema de bailar. ¿Cómo te llevas tú con los bailes? Bien. También, yo sigo lo que puedo. Lo rompe. Yo sigo. Ahí se aman, ¿eh? Seguen así, hace cinco meses, pero tienen química. A mí siempre me da curiosidad saber cómo es, digamos, la organización de una banda de esta característica. Hay ensayos, él llegó, se presentó, ¿cómo fue ese encuentro? No, pero esto, bueno, nace a base de un casting, ¿sí? Es difícil no pisar al otro. No, fue a base de un casting que, bueno, se empezó a buscar la voz masculina y, bueno, se quedaron conmigo. Y, bueno, sí, lo que vos decís, el tema de ensayos, sí. Incluso ahora, como se está armando el tema de los acústicos, ahora queremos hacer shows acústicos, está más intensa la cosa. Se unió en Fran, que es el de la guitarra, así que, bueno. Y, bueno, el tema show ya de lo que es más pachanga, ya está armado. Ese es el que venimos haciendo. Sí, pero no es nada menor, porque, en realidad, el valor en una buena, ¿no? Yo, por lo menos, lo veo como espectador. Está buenísima la pista, es una opción, pero, como que lo emotivo y lo íntimo de un acústico con una guitarra y el guitarrista, digo, para mí se cambia un montón. Y si ustedes están creciendo en esto, está bueno también tener la capacidad de hacer eso. Sí, es como también poder mostrar que cantás y no solo es como lo que te moves en el ensayo y nada más. Ni qué hablar. Es fundamental. Además, otra cosa, la guitarra aporta, pero el baile también aporta, porque es como que sos, es como un 3D. Total. Es un 3D de barra. Es más, nosotros tenemos en el momento del show, cuando es más pachanguero, hay un momento que con el DJ, ya lo tenemos arreglado, él pone una pista, ponele de reggaetón, y es ese momento de baile, de perreo, y de repente yo la hace un poco a ella, y bueno, ahí es la euforia de la gente. Claro, él, o sea, él levanta la remera así, y se ve la tabla de la bar, y las señoras de 80 gritan desesperadas. Bueno, porque tú miras que Tincho y yo levantamos la remera así, y se ve también. Ay, qué necesidad de llevarnos a esa imagen. ¿Verdad, Tincho? Sí, y las señoras de 80 también ahí, se van todas, y se van y no vuelven más. El club de fans es nuestro. Yo voy a ir con los parecidos, porque tengo como un fanatismo con los parecidos, y no sé por qué, ¿te dijeron que eras parecido a Carlos Bueno alguna vez? Sí, tiene, 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 tiene. Están pensando lo mismo. ¿Evan? Con Carlos, ¿eh? No, me han hecho, o sea, comparaciones con varias personas. ¿Tienen Carlos Bueno? ¿Y ella? El gal con Nicole Kidman. ¿Sabes que me lo dicen desde que soy chiquita? Pero ya te digo, ya lo voy comiendo a lo que... No, pará, pará, acá está. ¿Sabés a quién? La cantante de Ángeles, que también te parecés, no me acuerdo el nombre. ¿Sabés a quién me dan una foto ahí también a mí? A la cantante de Evanescence. Ay, no me acuerdo la carita de Evanescence. Me acuerdo como toda muy lukeada. A Emily me pareció así como así. ¿No tiene el pelo negro ella? Evanescence, bueno, por eso te digo, el look era medio Evanescence, no es igual porque... ¿Ustedes conocen la banda de Evanescence? No sé si lo buscó, ¿no? Pero se puso así como una cosa media dark. Sí, estás en una como con un mega monje. Ah, sí. Como una capucina negra. Sí, sí. Ahí, ahí. Ella creo, no creo que la conocen, ella es más chica. No, no, no. Buscátela, ahí Pili se llama. ¿Cómo trabajan los clips? O sea, ¿hay la productora? ¿Cómo lo manejan? Sí, sí, por supuesto. La productora, 11 producciones, y bueno, en este caso, este video fue para nosotros muy rápido. O sea, fueron 6 horas, cuestión de 6 horas. 6 horas, ¿no? 6 horas y se filmó en el barrio sur. Tres locaciones, sí, tres locaciones. Está buenísimo. Está muy buenísimo. Qué efectividad se productora. Está buenísimo. El vestuario, se ve que tiene una coreografía. Está muy bien preparada. Bueno, obviamente hubo ensayo de ecografía que el armó Tito Rodríguez, que estuvimos hallando con él. Sí, era Tito. On stage. Y bueno, fuimos a conseguir la ropa. O sea, hubo toda una cosa previa para que el día salga todo rápido y eficaz. Me encantó. Los queremos escuchar, obviamente, que esto nos dejó como latentes de que queremos verlos en acción. Así que entre también en juego la guitarra. Así que si les parece bien, nos vamos a una pausa. Tincho, ¿qué te parece? Yo creo que sí, nos vamos a una pausa. No sé si nos vamos a ir mirando el video. Dale, me encanta. Nos vamos mirando un poquito el video este que es tan efectivo. Bueno, seis horas y mirá, le salió un video bastante buenísimo. Bastante bueno, ¿no? Bueno, la verdad que para seis horas de laburo. No, y quedes sin mi vida acá, con esa cara de carta. ¿Habías hecho otro clip, no? Bueno, con Capicó, sí, los anteriores. Sí, los anteriores. Pero este está jugado. Está jugado, sí, muy bien. Bien Charlie Wood, ¿eh? Sí, sí. Bien Charlie se la jugó ahí. Mostré la piel. Bien. Ya seguimos con Más. Acá te quiero ver. Ya venimos, ya venimos. Muy bien, Francisco está con nosotros ahora, así que le damos un aplauso como se merece. Y tenemos un dato interesante, que es que están siendo teloreros de Braulio. Así es. Que es el hombre del momento. El hombre del momento. No sabes lo que es. O sea, la gente se le tira arriba al hombre. ¿En serio? No lo pensó. No lo pueden responder. No lo pueden responder. Es impresionante. Pero voy a decir algo, ese es el efecto que también les quiero preguntar, si están pensando capaz ir a otro lugar. Ese es el efecto que tiene Argentina. Sí, es increíble. No, no, no. Pero lo que tiene un reality así. No, que el talento es seguro, pero llegar a un público masivo, como le pasó a Facu y a Paula, con el tema de pedida solteros. O sea, les cambia la vida, ¿no? ¿Se lo plantea en algún momento decir probemos también suerte en otro lugar? Por supuesto. Sí, sí, siempre. Ya no hay nada concreto, sí, pero ya se está pensando cruzar el charco. Es que, más allá de que no te quieras quedar a vivir en otro lugar, pero encontrar ese disparador a multiplicar por mil la gente que te sigue y te conoce. Este país es muy chico para artistas de... Es muy complejo también, ¿no? Del otro lado, me imagino que es como... Deberá ser complejo, pero hay que jugársela. No, obvio. Porque creo que está la diferencia, sobre todo cuando son emergentes. Obvio. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, los queremos escuchar. Sí, sí. Obviamente, los queremos escuchar. Bueno, con Braulio vamos a estar el primero de febrero en el Teatro Poli Llama de Canelones. Divino, divino. Y el 11 de febrero en San Carlos, Maldonado. Ahí va, Maldonado. Perfecto. En el Teatro Unión. Exactamente, de San Carlos. Muy bien, ahí está. El tema que van a cantar y ya vamos con él. Sin amor, nuestro tema nuevo. Sin amor, me encantó. Versión acústica. Me encantó. Chicos, fue un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Porque con esto nos vamos así deleitándonos, que es viernes, así que pásenla muy bien. Y acá te quiero ver el lunes, 16 horas. Gracias. Si me llama por ti hoy, si me busca a que estoy, bandía, tengo lo que tú me pidas. No te doy mi corazón, pero soy tu servidor. Bandía, cuando tú lo decidas. Hoy quiero verte, quiero tenerte aquí. ¿Qué? Solo para mí. Solo para mí. Sin amor la pasamos mejor. Sin amor tú y yo felices. Sin amor no quedan cicatrices. Solo sin amor la pasamos mejor. Sin amor tú y yo encendidos. Sin amor no importa lo prohibido. Si me busca a que estoy, si me llama por ti hoy, bandía, tengo lo que tú me pidas. No te doy mi corazón, pero soy tu servidor. Bandía, cuando tú lo decidas. Hoy quiero verte, quiero tenerte aquí. Solo para mí. Sin amor la pasamos mejor. Sin amor tú y yo felices. Sin amor no quedan cicatrices. Solo sin amor la pasamos mejor. Sin amor tú y yo encendidos. Sin amor no importa lo prohibido. Sin amor. Sin amor. Oh, 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 oh. Sin amor. Sin amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.